Seguimos en Copacabana y les contamos que la alcaldía de este municipio firmó un convenio con EPM para implementar nuevas acciones de educación ambiental que le permitan a la comunidad apropiarse de los afluentes y de las fuentes hídricas de este municipio, todo con el objetivo de protegerlas y de evitar su deterioro por la alta contaminación que presentan algunas de ellas. La alcaldía de Copacabana, en cabeza de su Secretaría de Medio Ambiente, firmó un convenio interadministrativo con empresas públicas de Medellín y los municipios de Girardota, Bello y Medellín para fortalecer e implementar proyectos de educación ambiental en zonas de infraestructura de EPM. El objetivo principal del convenio es formar a la comunidad para cambiar las prácticas que se desarrollan en torno a la subcuenca. Hemos contado con una participación activa, hay líderes hoy muy empoderados de los procesos, una comunidad que ha sido receptiva a las actividades que se han desarrollado, yo creo que es una apuesta muy positiva. La administración municipal se comprometió a acompañar este tipo de iniciativas Proceda, por lo que decidieron realizar una jornada con la comunidad, desarrollando diferentes actividades como recorridos interpretativos para identificar especies de flora y fauna, talleres de macroinvertebrados para conocer la calidad del agua de las subcuencas y fotorreportajes de los sitios por los que recorrieron. Por otro lado, el grupo Proceda está conformado por los líderes de la Mesa Ambiental en cabeza de la Acción Comunal, el grupo del adulto mayor y la iglesia. Ha sido un trabajo muy arduo porque los grupos ambientales del barrio han estado gestionando mucho para que la gente aprenda un poquito de reciclar, de no tirar las basuras a las quebradas, los colchones y pues se ha visto el cambio. La apuesta mayor de la alcaldía es poder construir territorio para que la comunidad se pueda apropiar de las problemáticas generadas en las cercanías donde habitan y así proponer estrategias de intervención que mejoren su entorno.